Bueno, ingresa el equipo de la Aurora, en un partido que puede ser muy, muy interesante. Puerto Barca, el fútbol de la ciudad de Cochabamba. Puerto Barca, el fútbol de la ciudad de Cochabamba. Puerto Barca, el fútbol de la ciudad de Cochabamba. Puerto Barca, el fútbol de la ciudad de Cochabamba. menos mal que sale el portero sale Erwin Sánchez de Blumby con la piel que la arremató a larga distancia salió el portero con sillas para buscar la fotografía nada más porque el valor estaba ya desviado del romántico de Sánchez, no es cierto, donato pero ya de esta tarde llega Rodríguez que termina para Blumby y lanza el espelicópale que termina Rodríguez que termina Rodríguez que termina Rodríguez Fernández Fernández que sale también Rodríguez Fernández que salió el balón regalo para la autora, Castellón para la mala, prepara el remate bajó el balón por la piel izquierda, por la ciudad, remató y la pelota que sale fuera del terreno del juego Tobaca suele marcar goles, José Luis Tobaca de distintas posiciones remató, ni lo uno ni lo otro Guaypata, en esta presencia del ataque, cierto porque Guaypata ya recibe la pelota y manda el balón para Castellón y avanza Castellón, dos que lo marcan, media puerta de Castellón para Marlón, Marlón que levanta el centro de la mala acariciado, la mala, rematí, va a Guaypata me asusta y exigió el portero el peor perfecto de la mala con la testa entraba con mucha fuerza desde atrás y va a Guaypata y tengo la sensación de que no cansa con el viraje así es, gracias, ataque a la balón Sánchez que domina, perdió por Remolón recupera a Mirkan Sánchez para la balón, levanta el centro profundo sobre las espaldas y un hombre acariciado desde atrás para Guaypata en una situación muy, muy rara Guaypata ahí está Iván Guaypata avanza por derecha remate para la mala atención, cae al piso fin de una palma Román, no da consecuencia de la acción fija, porque tiene quien, Juan Pablo Sánchez, ¿no? Sánchez por el medio para Vladimir Castellón en cancha, media vuelta, protege la pelota levantará con la derecha, pase ¡Vamos, rebote! Buena jugada sin embargo de Vladimir Castellón 26 minutos va a ejercitar el centro regresemos a los cambios, por favor José Luis Tobaja que lanza el gol con el que interviene a Roberto Fernández se va a tomar ahora sí vamos al cambio ataca, change y vaca levanta el centro profundo por izquierda pica primera participación del juvenil Edicano de la Aurora levanta el centro del sub-20 pelota desde arriba la mala Quinteta cabeceada no se estaba comprando la falta para el jugador Amílcar Sánchez para Cano peneta Cano levanta el centro por el medio levantó con la pierna zunda César Ramana y ataca entonces Edicano atención pelota por el medio se esfuerza Vladimir Castellón aguanta el vendaval Castellón por el medio para change y vaca Guayuata que elimina la presencia de un rival para otro del medio y se encuentra el juego y va a levantar a Cano que lanza el protazo un poco a la defensa para Sánchez defensa vieta al parísima Guayuata remate Guayuata para que el defensor sale con ganos despeja en primer estante con el encuento y este que se juega en Cochabamba Aurora 0 Blue In 0 ¿y quién requiere ese entrenador de arquitectura? Lugán Velasco Eduardo ¿y quién tiene que reclamar por favor? ¿sí señor?